Perfume de Gardenia Tiene tu boca Felicimos desde Dios De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus Decideres que pide a las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgen alpureza Por eso es tu belleza De un místico cantor Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus De Venus Decideres Es que limpian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgen alpureza La virgen alpureza Perfume del amor Perfume del amor La virgen alpureza La virgen alpureza Perfume del amor Perfume del amor